Con el auspicio de Baratillo, Medellín, y su nueva sede en la calle 13 con 23 de Sector La Luna. Diego Sabiola Beut, un comentarista de frente y sin tapujos. Papelón del Deportivo Cali, de la ilusión al hincha a la desilusión. El hincha que es el que termina sufriendo después de celebrar el Clásico por todos lados, después de que le inflan la camiseta a un baldado de agua fría. Producto de ello, hará un partido a mitad de semana, 8.30 a la noche, 19.100 espectadores que lo que terminaron fue dándole una cachetada. Producto de ello, cuando el equipo se va a despedir, terminado el partido, que cae 1-2 ante Jaguares, lo chifla su propia parcialidad. Un absoluto papelón. No puede terminar de local, perdiendo con Jaguares 1-2, reviviendo un muerto que ganándole el Deportivo Cali no solo lo mandaba prácticamente a la B, sino que matemáticamente Cali salvaba la categoría. Sigo pensando que después del triunfo ante Bucaramanga y el Clásico, el Cali no va a irse a la B este año. Ese no es el tema ahora. El tema es que son tres puntos de oro para la tabla del descenso 2025. Cuidado, cuidado que esa tabla es delicada. Y empezar otra vez con el piano en la espalda no es para nada sano. Y pasa eso por este tipo de partidos. Perder de local ante 19 mil hinchas y ante un rival que está por debajo tuyo y en la tabla del descenso y que te voltea el partido de la manera como lo voltea en dos minutos al 90 y al 92 y el cómo le hacen los gones al Deportivo Cali son absolutamente infames de un equipo que gana el Clásico con actitud, que lo gana bien. Recordemos que ante Bucaramanga hubo un gol que era legal al equipo Leopardo. Terminó también ese gol de Aldair Quintana mal anulado. Ese gol fue al 92. Y ahora pasa lo mismo, pasa absolutamente, se repite la historia. Y qué coincidencia. Sacan a Harlan, yo voy a preguntar, me voy a proponer hablar con el preparador físico del Cali. Es que Harlan no puede jugar 90 minutos. Harlan es el que mueve el equipo y lo sacan al 80, meten a Andrade, meten a Andrade, no sé a qué lo metió y el equipo se cae. El conductor, el que pelea, el que hace, por allá hizo un taco y le devuelven un ladrillo. Por allá intentó otra vez colgar al arquero, es el que se va a la derecha, el que se va a la izquierda, el que abre el juego. Lo sacan y el Cali se cayó. Y Andrade no, no hace dos con un clavel. Meten a Valencia, lo mismo, no hace dos con un clavel. Por eso he manifestado y lo dije posclásico, que el árbol no tape el bosque. ¿Por qué? Esta nómina hay que hacerle una profilaxis profunda. Más de una docena debe salir, sin duda alguna, sin duda alguna. Este equipo hay que rejuvenecerlo. Este equipo no tiene movilidad. Ah, que Alfredo Arias acaba de llegar. Sí, aquí no se trata de Alfredo Arias. Se trata de una nómina mal armada desde la cabeza, junta directiva, desde enero de este año, por si acaso. Un equipo absolutamente mal armado. Cantidad de jugadores con cédula, no con presente. Cantidad de jugadores que vinieron a recuperarse. Y volviendo al tema de Harlan, sacan a Harlan y el equipo se cae. Y cuando el Cali hace el gol de penal de Estupiñán, que estuvo absolutamente nublado, demorado el cambio de Estupiñán. Absolutamente demorado. Y cuando hace el gol de penal Estupiñán, que fue al minuto 30, los últimos 15 minutos le tuvo la pelota a Jaguares, que si revisamos el minuto a minuto, tuvo más opciones. Incluso ese muchacho Herrera recibía permanentemente los rebotes. En el Cali no hay quien capitalice rebotes. El sistema defensivo, empezando por los dos volantes, Cabezas y Mejía, no te marcan un cuaderno. Y mucha gente que Mejía se debe quedar porque vocifera y le ven la cinta de capitán. No, no, no. Mejía no está para un equipo grande como el Deportivo Cali, ni mucho menos para el fútbol moderno. Y Cabezas, un absoluto irresponsable. Porque, amén, del mal cambio, dejar la manera que sigo, y voy a preguntar sin entender por qué tiene que salir, porque no lo... Jarlan en media pierna. Es más que cuatro o cinco de sus compañeros que están alrededor. Y, Cabezas, un absoluto irresponsable. Cuando en esos últimos quince minutos tenía la pelota a Jaguárez, porque le tomó la pelotica al Deportivo Cali, viene y pega una falta por detrás, un desastre de árbitro que no influye en el resultado, no influye en el marcador, como dice mi compañero Barahona, pero en lo disciplinario es un desastre, Nicolás Gallo. Hubo escándalo otra vez en Tunja con Bucaramanga, Duhamel salió a decir de todo. Estamos en el peor año, y hablaba con alguien que pareciera la época del narcofútbol. Lo del arbitraje en Colombia es desastroso, vergonzoso, penoso, inoloro, incoloro, insaboro. ¿Producto de qué? No es culpa Gallo, no es culpa de ese montaño que pusieron en Tunja, es culpa del señor Machado, Avendaño y compañía, que son la cabeza del comité de árbitros del fútbol colombiano. Eso hay que revisar los señores directivos de todos los equipos del fútbol colombiano. Y Cabezas, volviendo al partido, un irresponsable que deja al equipo con 10 en una patada por detrás, cuando Jaguares en los últimos 15 minutos le habían tomado la pelota al Deportivo Cali. Y si uno revisa, el minuto a minuto, los primeros 45 minutos, no fueron mucho las opciones del Deportivo Cali, y lo hizo a través, más que todo, de la medida de distancia. Hay un remate de Biafara, hay un remate de Cabezas, luego hay un cabezazo de Kelvin Osorio por arriba, y luego viene el penal, que es una salida de Biafara, y una mano clara para que cobrara su piñal al medio para el 1 por 0. Pero un primer tiempo de media distancia, no de generación de fútbol, el único que inventa, el único que tiene idea, que tiene técnicas, Jarlán Barrera. De resto, un primer tiempo donde termina con el dominio el equipo de Jaguares. Y el segundo tiempo, a pesar de estar con uno menos, usted es el equipo grande, salga y busque el segundo, ¿no? El segundo tiempo, muy poco, muy poco el segundo tiempo. Incluso, promediando la media hora de la parte complementaria, hay un tren en el palo de Jaguares, otra vez Herrera, que había rematado dos veces en el primero, otra vez Herrera, tiro libre de costado, producto de una falta, del mal regreso del Cali, de que no tiene, Fabián Biafara, en mi concepto se debe quedar, a puerta del ataque, pero tiene un mal regreso, le gana en la espalda, y Julián Gómez ni se diga. Y yo sé que la gente, después del Clásico, renueven a Caldera. El gol de Jaguares es culpa de Caldera y Mesa, y discúlpeme, una cosa es el carácter de Caldera, una cosa es que Caldera va y cabecea y haga un gol como el del Clásico, o un par de goles, y otra cosa es un zaguero central con técnica, que saque el equipo jugando, que anticipe, que sea líder. No, Caldera no es un jugador técnicamente dotado, es un jugador brusco, torpe, y producto de ello, es uno de los goles de Jaguares, cuando se entran de izquierda, dejan levantar la pelota, y se chocan entre Messi y Caldera. Cuán largo son, y no pudieron ninguno de los dos despejar, el balón de aero defensivo, le queda el rebote al Gilson Mosquera, y marca el uno por uno. Y luego el dos por uno, le gana en la espalda, ¿dónde andaba Julián Gómez? Andaba por allá en Oriental, porque es un cambio, desde la mitad de la cancha, el 92 a la izquierda, recibe solo el que va a centrar de Jaguares, tiene todo el tiempo, de poner dos cucharadas de azúcar al café, de mirar si está caliente, frío, tibio, nadie llega a presionar, no hay doblajes en el Deportivo Cali. Y hace en el centro, y aparece Morelo, que tiene como 40 años, y les hace el uno por dos. Y un absoluto baldado de Agua Fría, una cachetada, para una hinchada, que se ilusionó, que apoyó durante todo el año, y una despedida de quinta categoría, para hacer el último partido de local, de perder, de que la hinchada vaya y los acompañe masivamente, y terminen haciendo un absoluto papelón, para el uno por dos. Y no hubo nada más, el que en el segundo tiempo, muy pocas veces llegó, escaramuzas, aproximaciones, pero no tengo apuntado, tal vez una media distancia, de vía fuera, que pasa cerca al palo derecho, por allá en el minuto 20, más o menos, del segundo tiempo. Nada más, nada más, nada más, el Cali en el segundo tiempo, no tuvo opciones claras de gol, simplemente, centros y pelotazos, y en los últimos minutos, de los 10 de reposición, tiros de esquina, y centros, a ver quién cabecea, pare de contar. Pero si usted revisa, los 90 y punto de minutos, claras, claras de gol del Cali, no, las tuvo Maja Guares, con uno en el palo, con remate de media distancia, y con los dos, ¿qué hizo? Este equipo, señores directivos, a pesar de que salva la categoría, y eso que raspando, porque la viene a salvar, en las últimas fechas, un equipo que se dio, contra las paredes, un equipo que estuvo, más cerca del fango, que de otra cosa, este equipo, necesita, una reconstrucción total, y sé que el técnico, Alfredo Arias lo sabe, hay que, traer jugadores, jóvenes, con movilidad, con juego moderno, y no gente con, cédula, y sin presente, mal despedida, del cuadro deportivo Cali, ante su hinchada, papelón absoluto, la derrota ante Jaguares. Gracias. 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 Gracias.